La dirigente apepista Gloria Montenegro explicó que Alianza para el Progreso no cumplió con el primer plazo para declarar sus estados financieros ante la OMP, porque aún se viene recabando la información financiera de todas las bases a nivel nacional. Aquí es un partido nacional con presencia en todos los distritos y estamos recabando la información de todas las regiones y tenemos plazo de ley, así es que ahí estamos. Claro que sí, nunca hemos dejado de presentar. El también militante de APP, Dante Chávez, coincide con Gloria Montenegro y explica que desde su creación, su agrupación política ha sido la primera en cumplir con la declaración de los estados financieros. Parece que ha habido algún inconveniente, que no lo hicieron oportunamente en esta vez, pero estoy seguro que a estas alturas ya lo deben haber hecho. Pero si revisamos históricamente todos los meses, todos los trimestres, todos los años anteriores, Alianza para el Progreso es el único partido y el primero que presenta su estado de ingresos y gastos a la OMP. En otros temas, Dante Chávez criticó a Moisés Arias por referir que la UCB ha progresado más que Trujillo en la gestión de César Acuña. Es netamente tema político. Cuando no hay argumentos, es fácil hablar temas inapropiados, opiniones inapropiadas, cuando no hay recursos técnicos para opinar. El también teniente alcalde de Trujillo no descarta que la referida Casa de Estudios denuncie a Moisés Arias para que aclare el tema.